Quizá no hubiese, sin ese estándar y sin mi labor inicial, quizá nunca se hubiese creado ningún club, al menos de la forma que se creó. Buenos días, este vídeo va a ser en cierto modo una continuación de mi primer vídeo hablando de las manchas blancas en el perro de presa canario. Yo no quiero, he estado reflexionando sobre ese tema, no quiero polemizar con nadie y menos con Clemente Rey Santana, que lo considera un amigo. Somos amigos desde hace muchos años, él tenía 18 años cuando lo conocí, tiene ahora 50 y algo. Nuestra relación ha sido muy buena en todos los aspectos y hemos compartido muchas horas a lo largo de los años, almuerzos, cenas. Pero eso no quita que no tenga yo razón, al menos desde mi punto de vista. Vamos otra vez al tema y voy a referirme al primer estándar o proyecto de estándar que se publicó hace muchos años. Antes de que todo esto se moviera, creo que, si no recuerdo mal, ese proyecto de estándar que se publicó en la revista canina, que ya desapareció, la revista canina Doggy People se publicó en Barcelona, una revista canina muy interesante. Es una pena que desapareciera al poco tiempo, a los pocos meses de haber aparecido al público. Ese proyecto de estándar lo escribí yo basándome en conversaciones que yo había tenido de forma esporádica con aficionados, a los perros de presa, a los aficionados viejos, no a los jóvenes, porque en aquella época estoy hablando del año 74, 75, 76, 77. La gente en esa época, quitando los ancianos y algunos no tan ancianos, que habían tenido perros de presa, sobre todo que habían sido peleadores de perros de presa en Canarias. Bien, y como modelo, como modelo para poder llevar a cabo las mediciones y los pesados, me basé en mi primer perro tipo presa, llamado Bobby, y en la perra piba, llamaba, ya lo digo, una perra de presa tipo presa también, llamada piba. Bien, vamos a por el origen de esos dos primeros perros que yo tuve. Bobby lo compré precisamente en Arucas. A un señor mayor, soltero, que vivía en una casita, al pie de la carretera, en una curva subiendo Arucas, a la derecha, ya lo he escrito, o sea, yo lo he relatado en algún escrito mío, en el libro del 91, ese perro tendría unos siete u ocho años, ya era un perro mayor, pero estaba en muy buenas condiciones, aunque cuando lo compré estaba delgado y las moscas le tenían las orejas, la punta de las orejas, que las tenía cortadas, bastante estropeadas porque estaba siempre prácticamente al intemperio. Por ese perro pagué yo seis mil pesetas de la época, era dinero. Bien, y piba, ese perro, por cierto, lo crió Santiago Ojeda, si no estoy equivocado. Es un señor que era luchador, un gran luchador de lucha canaria, murió bastante joven de un infarto cerebral, al parecer. Y piba, la crió, era producto de una camada que sacó Juan Santana Álamo, de Bañaderos, que pertenece al municipio de Arucas. Bien, no supe nunca cuáles eran los padres de ese perro. Era bardino tirando a gris, totalmente bardino. Y la perra era leonada clara, calzada de blanco, se puede ver en mi libro, piba, y Bobby también, se pueden ver. En fin, que tenía blanco. Bien, en esos dos ejemplares me basé yo para escribir el estándar, o un proyecto de estándar del perro de presa canario, que en aquella época no había conciencia de raza, ni se hablaba de estándar, y nunca se había hablado de estándar, porque eso es un concepto más bien moderno, de hace unos 40 años para acá. En España, pues, las razas autóctonas, todas estaban, tanto los podencos como los perdigueros, como los perros tipo presa, pues nadie se había preocupado de hacer estudios en profundidad, y eso es posterior, eso es de hace unos 40 y algo para acá. Bien, entonces, basándome en esos, en ese perro Bobby y piba, elaboré el estándar. Los medí, pues lo típico, ¿no? Altura, longitud, perímetro cefálico, perímetro torácico, y poco más. Y eso era, pues, bueno, mi conocimiento también no era muy grande al respecto, había leído algunas cosas, y algunos estándar de otras razas, pues yo que sé, del pastor alemán, del dog alemán, y así sucesivamente. Bien, en ese estándar yo hablo de las capas. Lamentablemente, no tengo ese proyecto de estándar, ni el original que yo escribí, ni el que se publicó en la revista Doggy People. Bueno, me consta que sí, que hay personas en Canarias, sobre todo en Tenerife, que tienen en su archivo ese proyecto de estándar. Desde aquí hago un llamamiento a aquellas personas, o a aquella persona que lo tenga y que me lo quiera, pues yo que sé, prestar, al menos para fotocopiarlo, pues yo se lo agradecería. En ese, me atrevo a decir, sin posibilidades de equivocarme, o sea, en ese estándar se basó el club que se fundó años después, unos cuantos años después, el club del perro de presa canario. Sin ese estándar, quizá no hubiese, sin ese estándar y sin mi labor inicial, quizá nunca se hubiese creado ningún club, al menos de la forma que se creó, ya con aspiraciones nacionales e internacionales posteriormente, con el reconocimiento de la Sociedad Caridad Española y con el reconocimiento de la Federación Cineológica Internacional. Bien. Entonces, el club español, que entonces no era español, sino que era un club, pero con aspiración a ser español, del perro de presa canario, el estándar lo elaboraron, que la elaboraron, fue basándose en este proyecto de estándar. Bien. Las líneas generales, diríamos maestras, del perro de presa canario posterior, se deben a ese proyecto de estándar. Bien. Entonces, cuando yo me he referido en el video anterior a las manchas blancas, es porque, como lo planteaba don Clemente Reyes Santana, pues, se hacía constar como que venía de atrás, ya lo dije el otro día, que era como de una raza hecha de vete a saber cuánto tiempo, y eso no es así. Nosotros no sabemos, como ya he publicado y he conferenciado en distintas ocasiones al respecto, de los perros de presa que se mencionan sin describirlos en ningún momento, no hay grabados, no hay dibujos, no hay fotografías de siglos pasados de los perros de presa canarios. Canarios porque a mí se me ocurrió llamarlos canarios en su momento de cara al estándar y perros de tipo presa porque se les menciona en los acuerdos de los cabiendos de Tenerife y en las ordenanzas de Tenerife y de Fuerteventura. Bien, yo sostengo que esos perros que se mencionan en el siglo XVI, siglo XVII, en esos documentos históricos, sostengo que esos perros fueron introducidos en las Islas Canarias por los conquistadores que se establecieron en las Islas Canarias de la península ibérica, o sea, de España concretamente. Por consiguiente, y se les llama en todo momento perros de presa a otra raza de la que se derivan todavía descienden los perros majoreros, se les llama majoreros en el resto de las islas, no en Fuerteventura que es de donde es originario, a donde lo llevaron y yo sostengo que en 1402, 1403 probablemente de la península ibérica, de España también. Bien, a unos se les llama perros de ganado en esos documentos, que es el perro majorero, que en el resto de las islas, no en Fuerteventura, en Fuerteventura se les llama tradicionalmente perro de ganado o perro de la tierra y Bardino se le ha venido llamando a partir de hace 45 años aproximadamente, Bardino por la capa Bardina, pero que eso tiene que ver con la capa, no tiene que ver con la raza. Y el perro de presa se le llama perro de presa, en ningún momento se le llama alano, perro de toro o chato, nada de eso. Esos son términos que sí que se han venido utilizando, se utilizaban en la península ibérica, en España concretamente, vamos a dejar Portugal de lado porque estamos hablando de España que es donde había estas razas caninas, que el origen pues no se habla nunca nada tampoco y qué cruces se hacían con los perros llamados alanos, de qué cruces eran los perros llamados alanos, los chatos, los perros de presa, los perros de toro, bien. En Canarias se les llamó siempre, bueno, los documentos que yo he podido leer es perros de presa, perros de ganado, los perros anteriores a los actuales majoreros o perros de la tierra, perdón, o de ganado y a los perros de caza que son los podencos, aquí se les ha llamado siempre como perros de caza y en los documentos también. Se les llama podenco canario a partir del momento que se elabora el estándar y se reconoce por la sociedad canaria española que por cierto el estándar del podenco de los perros de caza de Canarias luego llamados podencos canarios lo elaboró según tengo entendido Paco Ruiz un señor andaluz que vivió no sé si sigue viviendo en las Islas Baleares concretamente en Ibiza que fue presidente de la sociedad canaria de las Islas Baleares y presidente y no sé si creador también del club del podenco ibicenco llamado en lengua ibicenca Kaibisen bien entonces esos perros de siglos pasados que se mencionan en los acuerdos que habiendo en las ordenanzas no se habla de la capa simplemente se les menciona como perros de presa y esos perros eran perros de carnicero lo cual quiere decir que cumplían una función como yo ya he escrito hace muchos años en distintos trabajos pues era el perro de carnicero era perro de toro era se lo utilizaba para distintas funciones para manejar el ganado vacuno básicamente y en la península en España pues en las y ahí están los cuadros de Goya se pueden ver distintos tipos de perro que no eran eran perros de toro perros de presa pero y perros de carnicero pero eran distintos tipos de perro y se puede comprobar y yo iré poniendo en mis vídeos distintas fotografías y y pinturas cuadros de Goya y de otros autores ¿no? bien no se habla de perros manchados en blanco o no no se dice si eran de capa bardina o si eran negros solamente hay un perro tipo de toro que no tiene que ver sus características raciales su morfotipia con los perros que nosotros hemos estado y estamos criando o los que criaban en los tiempos de las peleas o pechadas de perros y es un perro pondremos la fotografía de ese perro que estaba en el norte de África en manos del señor Falcón que lo tenían como perro de guarda y ese perro yo sostengo que ese era un perro de toro español no no el perro tipo presa que se cruzaba o sea distintas razas para sacar perros para la pelea de los años 30 para acá yo sostengo que de los años 30 hasta los años 40 quizá un poco antes de los años 30 no hay documentación al respecto si empezó en los 30 o empezó en los 20 lo que sí sabemos es que esos perros para las peleas eran producto de cruces de dogos alemanes de la época de mastines españoles de la época de perros de ganado de Fuerteventura de la época de bull terriers de la época de bulldog inglés digo lo mismo de la época porque los quiero diferenciar de los bulldogs ingleses de nuestros días que descienden de aquellos que yo digo de la época pero que son diferentes son pesados enfermizos con muchos problemas de todo tipo de displace cadera no hay un ejemplar que esté libre de displace cadera según me comentaba un veterinario que conoce muy bien la raza Miguel Ángel Morales Bello bien entonces los perros de presa tipo presa que se criaban aquí para las pechadas eran productos de estas razas y entonces los había manchados de distintos tipos en blanco con leonado con negro con negro también algo de eso tuvo que haber hubo porque hay fotografías leonado leonado claro arena también pero era por el mismo motivo pero no era de los bullmastiff porque los bullmastiff vinieron a canarias posteriormente y ya probablemente de los años 50 para acá largos años 50 largos bien entonces cuando yo en el primer video del otro día digo lo de las manchas blancas es porque no se han estado criando perros con esas manchas blancas en las islas canarias en los años de mediados de los 70 para acá con esas manchas blancas que no sean producto de esos cruces y cuando intentamos modificar un poquito el estándar que había sacado el club español del perro de presa agrario basado en el en el proyecto de estándar que yo escribí y publiqué en la revista o me publicaron en la revista Doggy People eran producto de esos cruces pero que no abundaban yo por ejemplo tuve un perro llamado Chío Chío primero que tiene manchas blancas ahora no eran excesivas y no los consideramos excesivos no era careto tenía así lista en la cabeza el calzado de blanco el pecho y tal y igual pero ese perro que yo normalmente no he comentado el origen como de tantos otros perros tampoco venía a cuento ese perro según tengo entendido el padre era producto de ejemplares criados en el barrio de San José en las palmas de Gran Canaria mediante cruces donde habían intervenido mastín napolitano de la época estoy hablando de cuarenta y pico de años que no eran los mastines napolitanos que después han ido degenerando lo que hoy conocemos había intervenido también el Bull Terrier el American Stafford y no se sabe qué más y ese perro lo crió un señor que vive vamos pienso que vive que todavía no es tan mayor Antonio el Carpintero en Gran Canaria es conocido sobre todo entre los aficionados a los perros de presa bien luego Chío II o Chío II que aparece en el vídeo del otro día es producto de ese perro también bien la mar de Chío no venía de Gran Canaria venía de perros de aquí de Tenerife del principio de los años 70 era un perro los progenitores de la madre de ese perro era un perro llamado porque bardino completo oscuro impresionante nunca logramos averiguar ni yo ni el dueño al dueño se lo José se lo regalaron él no sabía dónde procedía a saber no tenía prognatismo era un perro grande fuerte en esas fechas había muy poquito perros como ese bien entonces ahora me voy a referir al perro que dio origen a esas manchas blancas de ese perro careto que apareció y es un perro llamado del saucillo o al menos yo lo he conocido como el perro del saucillo tengo una fotografía del perro del saucillo que me pasó un amigo no la voy a hacer pública al menos de momento ese perro como sostuve el otro día venía de cruces diversos donde intervino el dog inglés bien y aquí dejamos el tema ahora me voy a referir a lo que se ha venido criando en Gran Canaria y en Tenerife de una forma poco extensa porque no pretendo que el vídeo sea muy extenso en Gran Canaria sé con qué perro se criaba de los mediados de los 70 para acá y antes y me referiré en otros vídeos a ciertos perros que entraron en los planes llamémosle planes entre comillas de cría que llevaban a cabo algunos criadores en Gran Canaria y en Tenerife lo mismo conozco por supuesto mejor los de Tenerife pero los de Gran Canaria también bastante bien a mí se me ha dicho que por favor ya desde hace años que no entraran en el tema que no profundizaran en el tema porque eso le iba a perjudicar al perro de presa canario como raza de cara al futuro bien es probable que tengan razón pero yo pienso por ejemplo en el dogo de Burde digo en el dogo argentino que el señor Martínez Nórez no era el creador de la raza sino el hermano del creador de la raza que escribió el libro que yo tengo la primera edición y ahí pues menciona incluso aportan fotografías de las razas de las que se echó mano para crear el dogo argentino como perro de agarre en el jabalí en la pampa bien yo no sé hasta qué punto es rotundamente cierta la genealogía todos los ejemplares que entraron a formar parte los que se ponen en el libro que si el perro de presa cordobés que si en fin una serie de fotografías que en otro momento yo voy a entrar en el tema y voy a demostrar que algunos de esos perros no tenían nada que ver sino que se utilizaron esas fotografías de perros que no eran de Argentina por lo menos dos de ellos que eran de España bien entonces de los perros de Gran Canaria que se utilizaron de los 70 para acá básicamente de principios de los 70 para acá porque de los otros que había si había algún otro que otro ejemplar por ejemplo los tenía Panchito Saavedra los tuvo Panchito Saavedra que yo publiqué alguna fotografía pero esos perros no tuvieron que ver con los perros de presa que nosotros estamos criando de los años 70 para acá por ejemplo un perro que no recuerdo ahora el nombre está en mi libro que está Panchito Saavedra con él no sé si se llamaba Nerón es posible y la madre o la abuela de ese perro no el padre sino la madre o la abuela según Don Panchito Saavedra nos comentó a Clemente Redi Santana que estaba conmigo que fue quien me lo presentó en su domicilio particular en Galdar el noroeste de la isla mi hijo estaba allí todavía que era un adolescente mi hijo José que ahora ya tiene 49 años o sea que ha pasado el tiempo y Don Panchito Saavedra dijo que no recuerdo si era la madre si nos dijo que la madre de aquel perro o la abuela de aquel perro era una perra blanca traída por un isleño como se les llama allí tanto en Cuba como en Venezuela que yo conozco bastante Venezuela porque estuve aquí un año y la recorrí casi toda bueno que era esa perra era blanca y era una doga de Cuba los dogos de Cuba eran descendientes directos de perros alanos y otros tipos de perros españoles o sea que ese perro que murió hace muchos años nada tiene que ver en el plan de cría posterior de los años 70 para acá y así varios de las fotografías que yo aporté porque me pasó fotografías Don Clemente Reyes Santana pero eran de otra época era de cuando se criaban perros de presa perros tipo presa le digo yo para las pechadas bien y ahí aparecen perros negros con blanco de capa bardina en distintas tonalidades y de capa leonada bien y en Tenerife algunas de las fotografías que se han podido pues de mano de gente que se han podido recabar por ejemplo de personas que nos las han pasado nos han regalado por ejemplo el señor Saavedra de un perro que me la trajo personalmente aquí y luego se reprodujo también en otro libro o no en el mío ese perro de presa del señor Saavedra bueno ese perro es un perro de presa bardino si no recuerdo mal calzado en blanco impresionante desde mi punto de vista ya quisiéramos hoy tener perros como ese ese perro lo llevaron a Argentina a Buenos Aires lo cual quiere decir que tampoco hace muchos años no entró a formar parte en los planes de cría modernos del perro de presa canario como tal perro de presa canario entonces los perros de presa que se han criado en Tenerife de los años 70 para acá quitando Chío Chío II porque venía de Gran Canaria de cruces que habían hecho para la pelea para las pechadas no abundaban los perros con manchas blancas los perros por ejemplo Felo Monzón que procedían de Gran Canaria de la zona de vecindario que los trajo Juan Falcón un señor que conocí yo al regreso de Venezuela ya digo que estuve un año allí regresé a finales de 1975 yo conocí a don Juan Falcón no recuerdo cómo fue o sí algún día comentaré en otro vídeo cómo fue ahora me acuerdo entonces esos perros eran uno era Leonardo cachorritos cuando yo conocí a Juan Falcón tendrían tres meses uno era Leonardo y el otro Bardino total oscuro que era el Felo del cual yo saqué una camada con Tamay una hija de Bobby y de Piba ahí empieza mi labor como criador de perro de presa canaria esa fue la primera esa fue la segunda camada la primera fue entre Bobby y Piba bien sobre este tema abundaremos más más adelante entonces en Tenerife perros con manchas blancas muy poco muy poco y algunos bueno pues no se utilizaron en la recría luego porque se hizo algún cruce con bulldog inglés sin ser el mío un cruce que hice con gruñón y guama una perra hija de de Felo bien todo esto está también en mi libro y en artículos que yo he publicado que se pueden leer en mi página web que me parece a mí que para ilustrar lo que estoy planteando son muy interesantes toda persona que esté interesada en el tema que entre en mi página web que entre en el apartado del libro que está en digital y el libro el libro tal cual se publicó en el 91 yo pienso que lo más conveniente pensando en la raza aunque reconociéramos y yo fui un defensor acérrimo del blanco en el perro de presa canario precisamente pues porque tradicionalmente en los perros de pechada para las pechadas en los perros de presa de otros años o sea de los 45 para atrás lo sabía ¿no? y entonces pues fui un defensor de las manchas blancas pero cuidado siempre como se dice en el estándar corbatos acollarados bragados pero que no sea excesivo porque ya hay un efecto estético desde nuestra concepción de lo que es y debe seguir siendo el perro de presa canario es salirse ¿no? y en el estándar está bien bien recogido y yo pienso que sí que ahora eso de que cuanto menos blanco pues no no estoy de acuerdo si en una camada se aparecen ocho cachorros y dos o tres tienen algo de blanco pues yo que sé no caretos sino una lista blanca eso es muy típico calzado de blanco calzado bajo sobre todo eso ha sido siempre muy típico en los perros de pelea aquí los perros de las pechadas entonces seguir la tradición yo pienso que no es un error porque en el fondo el perro de presa canario moderno ya con estándar reconocido por la sociedad canaria española por la federación cinológica internacional existe gracias a la parte anterior a la época anterior a la época de las pechadas si esas pechadas esos perros de las pechadas producto de cruces y tal no hubiesen existido no tendríamos memoria de perros y hoy en día en canarias no se hablaría de ninguna raza canaria típica de presa y gracias a ese pasado tenemos el actual perro de presa canario si yo entré en ese tema si me interesé en gran canaria antes de dedicarme a la cría yo no criaba perros de presa yo iba con traje y corbata el pelo corto y sin barba o con en los últimos años hasta el 70 y 74 una barba cortita y yo me dedicaba a otras tareas yo era un comercial de distintas empresas multinacionales de cosmética pero estaba ya cansado de ese tipo de vida y yo me propuse vivir en el campo y dedicarme a la cría de animales y no sabía muy bien y me metí en la cría de perros porque era una pasión para mí bien y ahí empezó la cosa pero había una historia detrás yo recuerdo que mi suegro hablando a veces en el almuerzo o en la sobremesa pues salía el tema como yo era muy aficionado a los perros de presa y a los caballos pues hablábamos o de caballos entre otras cosas y de presas a mí no me gustaba hablar de política porque era en un momento muy complicado porque era la muerte de Franco había muerto Franco se había enterrado a Franco y entonces a mí no me iba mucho el tema porque había mucha polémica y mucha discusión y que en fin que no y entonces pues hablábamos de perros y de caballos y de otros temas y mi suegro de perros no sabía pero de caballos sí porque él había sido era comandante de la guardia civil y había sido de caballería él sabía mucho de caballos y había montado muchísimo a caballo en cuando no había vehículos todoterrenos para recorrer los campos ellos iban las parejas de la guardia civil iban a caballo y por eso él era un entusiasta de los caballos y hablaba mucho de caballos y había sido por lo visto un gran jinete y de perros bueno pues como a mí me interesaba mucho el tema de los perros él me hablaba de cuando él estuvo como teniente de la guardia civil en Fuerteventura había conocido esa raza de perros llamado perro de ganao perro de la tierra y en el resto de las reglas ya digo perro majorero majoreros todo lo que viene de Fuerteventura las personas de Fuerteventura a esas personas se llaman majoreros porque son de esa isla bien entonces si no hubiese habido peleas de perros en las islas canarias hoy no había perros de presa en canarias no se hablaría del perro de presa en canarias y yo me nutrí de eso de aquellas conversaciones con mi suegro y después me dediqué con mi traje y mi corbata interesado en el tema sin pensar en dedicarme a esto pues viviendo en Gran Canaria pues preguntando y allí fue así fue como yo conocí a Salvadorito en paz descanse que murió hace unos cuantos años conocí a Salvadorito y vi su último perro de presa típico según él me decía que él tenía en la dársena exterior en los nuevos depósitos comerciales que él estaba como guardián de las obras bien dejamos aquí ya este vídeo porque se está haciendo muy largo seguiremos continuaremos con el mismo tema y en otros vídeos el próximo será el tercero y después el cuarto seguramente y así sucesivamente un cordial saludo amigos y hasta la próxima semana ¡Gracias!